Música Seré el centro de una orgía Un montón de tíos Ocho o nueve y yo Y que me traten como una puta y que me den Y que me la metan por la boca y por el culo ¿Y la tuya? No sé Hacerlo con todo Dos tíos a la vez Lo que viene siendo el típico trío Parece la continuación de tu fantasía anterior Primero miro como os enrolláis Y luego os pollo Si no fuera una mujer ¿Podría hacerle a usted la misma pregunta? Y si no fuera una mujer ¿No tendría que decidir entre ponerme un delantal O el reto de llevar el negocio de mi padre Hasta donde he creído siempre? ¿Con qué es eso, eh? No se casa porque ve los negocios como un reto Eso Nunca me he enamorado Tengo miles de problemas y millones de alegrías Cientos de tristezas y sonrisas que desbordan Fracasos en la vida que me enseñan a seguir Caídas levantadas para así poder surgir Y sueño con volar, acariciar todo mi ser Sentirme tofetén y volver a creer Crecer y construir el camino hacia el Edén Pérez nevonomía que me ayuda a renacer He hecho de menos tu esencia hasta el punto en que vivir a veces se hace casi insoportable Entonces cierro los ojos Y sé que no te has ido Sé que estás aquí Que estás en todas las cosas Que me cuidas Que me proteges Que me acompañas Esa es mi verdad Debo pensarlo para seguir adelante ¡Gracias!